Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La huella que dejó Cristian Benítez en Santos Laguna Cristian Benítez fue muy querido en el Santos Laguna. El oriundo de Quito salió del Nacional para vestir la camiseta del conjunto lagunero. En el 2007, en el club mexicano, estuvo en dos periodos distintos. El primero fue entre el 2007 y 2009, el segundo del 2010 al 2011. El ecuatoriano logró un campeonato con Santos Laguna. En el clausura 2008, en su primer semestre con los guerreros, Chucho Benítez hizo una gran dupla con el argentino Matías Bozzo y llenaron de goles y alegrías, así como victorias, a sus fanáticos. Pero no fue sino hasta el 2008 que el ecuatoriano logró su primer título con el Santos Laguna tras vencer en la final a Cruz Azul e incluso fue elegido como el mejor jugador de ese torneo. Durante su paso por Torreón, Cristian Benítez demostró ser un delantero explosivo, proactivo y con dotes de goleador. Él nacido en la capital ecuatoriana, disputó 110 partidos entre Liga MX y CONCACAF Champions League y la North America Superliga. Su muerte en 2013 fue sorpresiva y aunque ya no jugaba para los mexicanos, la directiva del club le hizo una estatua en la plaza del aficionado de Torreón. Como muestra de cariño, 10 años después de su muerte, Cristian Chucho Benítez aún es recordado y admirado por la fanaticada del Santos Laguna. Por otro lado, Canterano de Santos podría jugar uno de los torneos más prestigiosos al nivel mundial. El futuro de Jorge Sánchez en Europa duró muy poco, pues al parecer el jugador mexicano y el Botafogo de Brasil ya llegaron a un acuerdo para enfundirse en su camiseta y ser presentado como uno de sus refuerzos estrellas para la siguiente temporada. El defensor mexicano jamás logró adaptarse al Ajax de Países Bajos y casi siempre era criticado por su rendimiento dentro de la cancha, por lo que el conjunto europeo comenzó a buscar acomodo en algún equipo, pues la directiva tampoco estaba muy contenta con su rendimiento. Uno de los equipos más interesados en contratar a Jorge Sánchez eran los Tigres de la UAL, uno de los clubes que más repatriaron futbolistas, pues ahí está el caso de Diego Lainez, Carlos Salcedo, Javier Aquino y muchos más. Pero al final se cayó el fichaje, ahora Jorge Sánchez podría disputar la Copa Libertadores, uno de los torneos más prestigiosos a nivel mundial y que muchos mexicanos quisieran volver a disputar por su importancia y gran vitrina para ir a probar suerte a Europa. Ya por último, Pablo Repeto considera injusta la derrota ante Orlando City. El equipo de Santos se unió a los Rayos de Necaxa como los clubes de la Liga MX eliminados de la primera ronda de la Leeds Cup 2023. Al momento, tras caer de último minuto ante el Orlando City, ante lo visto en el juego de la jornada 3 del grupo I en el Orlando City Stadium, el entrenador Pablo Repeto comentó en conferencia de prensa que ve injusto el resultado ante lo hecho en el campo ante el conjunto de la mayor League Soccer. El resultado no va acorde a lo que fue el partido, sobre todo como terminó, por eso duele más. Estamos dolidos porque nos toca quedar fuera en dos partidos en el que el equipo terminó yendo a buscar y lamentablemente no pudimos, declaró. Además, el técnico uruguayo expresó que Santos Laguna llegó en desventaja de días de preparación por el juego de la jornada 3 de la edición del 2023 de la Leeds Cup en comparación de Orlando City. Hablar del torneo podría ser tomado como una excusa. A nosotros nos tocó jugar en pocos días, martes y sábado, el rival llegó con más días de descanso. Sin duda, eso puede tomar como algo para mejorar en el futuro. No quiero entrar en detalles de lo que fue la organización y formato del torneo, comentó. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna volvería a la acción para la reanudación del torneo de apertura 2023 de la Liga MX, enfrentando a la máquina de Cruz Azul en la actividad de la jornada 4. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.